Buenos días, tardes o nachos. En el video de hoy verás, 20 cosas, que odiamos en PVZ2. Cosas que nos ocurren dentro del juego, que nos causan bastante enfado y nos ponen de malas. Así que, sin nada más que decir. Comencemos con el video. Terminar un nivel sin simetría en tus plantas, ya sea porque tú mismo no planteaste ninguna, o porque llegó un zombi a arruinarte la XD. Y sí, sabemos que hay gente que no le importa mucho la simetría en PVZ. Pero a personas como yo, es como una pequeña espinita, que se te queda clavada y te hace enfadar XD. Los dinosaurios, uff, son de las cosas más molestas de PVZ2. Ya que no se limitan a aparecer solo en el mundo de pantano del jurásico, no no no, sino que seguirán apareciendo en mundos como tiempos modernos, o en algunas fiestas de pinata. Hay dinosaurios que aceleran a los zombis, otros que los acercan más a ti, o otros que directamente los llevan justo detrás de tus defensas, como si fueran hacks XD. Proteger con todas tus fuerzas a la planta en la casilla de peligro, para que por culpa de un zombi que no viste, termines perdiendo el nivel. Hasta incluso, el juego te la pone bastante difícil, ya que de forma completamente intencionada, los zombis más fuertes van en la misma línea que la planta que debemos proteger XD. Además que en niveles como el nivel 30 de playa de la granola, basta el más mínimo toque aguacadrilo, para que este se vaya de la casilla, y automáticamente perdamos el nivel. Esos niveles son realmente estresantes. Otra cosa molesta del juego, son aquellas plantas indispensables para pasar los niveles difíciles de un mundo en específico, como tomillo tiempillo en vuelta casete de neón, o seta perfumada en pantano del jurásico. Lo realmente molesto, es que estas plantas tardan muchísimo, pero muchísimo en cargar, y si no las usas bien, tendrás que esperar y esperar de nuevo a poder usar las XD. Las gallinas y comadrejas, son enemigos de por si, muy débiles y fáciles de acabar. Pero, se vuelven un dolor de cabeza en niveles en los que, apenas si puedes con los zombis que hay en el jardín, ya que nunca te das cuenta que viene una bandada de gallinas locas a por tus plantas, y son tan rápidas que te hacen perder el nivel. Ya sea porque se comen a tus plantas, o porque llegaron a pisar tus flores. Los animales en este juego son un fastidio. Los portales en PVZ2, son realmente muy muy molestos XD, ya que cuando aparece uno, la planta que estaba ahí, sale volando a otra casilla, arruinando nuestra simetría, y dejándonos poco espacio para atacar a los zombis que saldrán de ahí. También está el hecho, que hace aparecer a los zombis más odiados y molestos de cada mundo. En serio, es muy estresante, estar jugando a duras penas un nivel muy difícil, y que de repente, aparezca un zombi pulpo de otro mundo. O directamente aparezca un zombi que destruya tus plantas en un segundo XD. Además que se tardan mucho en desaparecer, y puedes quedarte en una situación como esta, esperando y esperando a que se vaya el portal. Ya que el nivel no acaba hasta que este desaparezca. Faltarte muy poquitas semillas para mejorar a una planta al siguiente nivel, y tener que aguantar horas, días, y hasta incluso semanas, esperando a obtener esas últimas semillas para mejorar la planta, ya que no te tocan por más que las busques. Es algo realmente molesto, que ocurre con más frecuencia con plantas que compraste, o plantas de evento, y que son las plantas más poderosas que hay en el juego XD. Dejándolas ahí esperando, casi que por toda la eternidad. Ver como se acercan muchísimos zombis, pero tu recién estás comenzando a formar tus defensas, teniendo incluso que sacrificar algunas plantas por un poco más de tiempo. Es una situación que te pone de los nervios, y te hace hacer cosas que no tenías planeado XD, más aún en niveles difíciles. Gastar un nutriente en la planta equivocada, ya sea porque no presionaste bien, o se deslizó tu dedo XD. Es algo bastante molesto, pero también es molesto, cuando tienes la barra de nutrientes completa, pero hay más nutrientes por recoger. Y aquí hay dos opciones, observar lentamente y con inquietud como desaparecen de la pantalla, o, gastar un nutriente para luego recogerlo. ¿Qué es lo que harías tú? Déjalo en los comentarios. Que el zombie mago no pare de convertir y convertir a nuestras plantas en ovejas, todo porque es tan lento, que siempre los demás zombies lo tapan. Y tú seguirás ahí, teniendo casi que una granja de tanto animal XD. Los bugs dentro del juego son de las cosas más molestas e inesperadas que te pueden ocurrir. Pudiendo ser bugs inofensivos, otros que son visualmente horribles, pero los bugs más molestos son sin duda, los que te pueden llegar a hacer perder sin motivo o razón. Como mandar a volar justo a la planta que tienes que defender. Que los zombies se vuelvan invisibles e inmortales, que algunas plantas no hagan su trabajo como deben, o que se te cierre el juego, y debas comenzar el nivel desde el comienzo. Algo muy molesto, es cuando dos zombies con habilidades distintas se juntan, como estos zombies pala y paraguas. Ya que el zombie pala, es invulnerable ante plantas con proyectiles directos, como el lanzaguisantes, y el zombie paraguas es invulnerable a ataques aéreos, como los de melón punta. Pero también puede ser el zombie bufón y zombie mago, o el zombie pescador y zombie pulpo. Otra cosa bastante molesta, es olvidarte los desafíos de un nivel, especialmente esos desafíos que no te percatas en lo más mínimamente que están ahí, como el desafío de conseguir cierta cantidad de soles XD. Y te terminas dando cuenta muy tarde. El lag en el juego, es algo bastante común en PVZ. Habiendo incluso una planta que literalmente, puede crasearte el juego, o congelarte la pantalla con tan solo usarla. Pero es más molesto aún, cuando en niveles muy avanzados, ya sea en la búsqueda de Penny, o en las fiestas de piñata, los enemigos y zombies son tantos, que no hay forma de evitar el inminente lag en estos niveles XD. Y cuando digo mucho, es mucho. En serio. Estar jugando tranquilamente a algún nivel, y que por un accidente de tu mano, deslizas y gastas dinero en un potenciador que no querías usar XD. Adiós platita. No hay zombie más molesto en edad oscura, que el zombie bufón. Es sencillamente irritante, y probablemente nunca lo veas venir. O peor aún, cuando gastas un nutriente para acabarlo, pero resulta que puede devolvértelo, y ya sabrán cómo acaba la cosa XD. Ir ganando por mucha ventaja en el modo arena, y que por cuestiones del destino, tu rival te haga una remontada más grande que el monte Everest, y te supere pocos segundos antes de acabar la batalla. Es un hecho que el zombie más odiado de todos los mundos, es el zombie pulpo, este individuo tiene tan poca decencia, que es cobarde, ya que siempre estará detrás de todos los zombies. Su pulpo es realmente muy molesto, ya que puede lanzarlos infinitamente, y dejar atrapadas a las plantas, además que con su velocidad lenta, puede perfectamente quedarse del otro lado de la pantalla por mucho tiempo, como un francotirador, lanzando y lanzando desde la lejanía XD. Sin duda, el zombie más molesto de todos los mundos. Cuando quieres luchar contra el jefe final de algún mundo, y esperas usar a tus plantas mejoradas y fuertes, resulta que al final, el juego decidirá las plantas con las que vas a enfrentarte al jefe, y además, serán plantas de nivel bajo XD. Pero por supuesto, los zombies seguirán siendo los mismos, e incluso más difíciles que antes. Y como no puede faltar, que sin motivo, o por no habernos asegurado, perdamos todo nuestro progreso en el juego, mundos, trofeos, y debamos volver a empezar desde el inicio. Esto ya no solo es molesto, es triste, muy triste. Pero no importa, te descargas hacks y, también te sale mal XD, ya mejor me duermo. Y bien, espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así, no dudes en dejar un like y suscribirte al canal. Gracias a los que participaron en la pestaña de comunidad, son los mejores. Ya sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima. Cuídense gente, nos vemos. ¡Buenos Nacho!